Creo que los aduaneros no deben seguirse. Hay cosas que no están prohibidas que te las quitan en los aeropuertos. Al sobrino de Belén le armaron un desacato. Le quitaron los zapatos, pasó tremendo mal rato. Le quitaron los zapatos, pantalones y camisas. Y también le hicieron triza a los 15 de la sobrina. Le quitaron medicina para un viejo canceroso. Y una bicicleta china también fue a parar al pozo. Tengo la sangre hecha a trozos con lo que sucede aquí. Me invadieron esos monstruos por un simple dividir. Ok, esto es una locución que hizo Cándido Fabré, que se ha considerado el mejor improvisador entre los zoneros cubanos vivos. Está desde el 1983, con una carrera muy exitosa. Y nada, los aduaneros lo agarraron y acabaron con él. Y hizo este tipo de improvisación o de canción. Está con nosotros Arsenio, que bien conoce lo que es Arsenio Ruizov, lo que es la aduana cubana, porque fue oficial de la Dirección de Seguridad Personal y además jefe de sección en ese mundo de dirección, de inmigración y extranjería. Y Arsenio nos pidió que el capitán de navío venezolano, el señor Bernardo Jurado, se quedara con nosotros en el piso, porque puede hacer relación sobre lo que está ocurriendo en la aduana venezolana y la aduana cubana. Gusto en tenerte, Arsenio. Cuéntame estas palabras. ¿Qué le pasó a Fabré? Le pisaron los callos, ¿no? Buenas noches a usted y buenas noches al compañero Bernardo. María Elvira, el tema de Cándido Fabré, es uno de los mejores improvisadores vivos que queda en la música cubana. Cándido Fabré era miembro de la orquesta original de Manzanillo. Ellos son típicos de Manzanillo. Cándido Fabré hizo su orquesta. ¿Y qué le ha pasado a Cándido Fabré? Como le ha pasado muchísimo, como le ha pasado a los bocheadores que acaban de venir aquí, que cuando pasan por la aduana, le quitan los efectos eléctricos que tiene. Ellos hacen un convenio con el Ministerio de Cultura, hacen un convenio con el Ministerio de Cultura donde les permite llevar determinadas razones, como a los mismos deportistas. Cuando llegan a la aduana, pues por orientaciones, en el caso de Cándido Fabré, en el caso de los músicos, en el caso de los deportistas, son orientaciones que vienen de la dirección de la aduana, que se ríe por la dirección del país. Que le dejen pasar lo que trae. Que le quiten, que le quiten los productos. ¿Por qué? Porque esos mismos productos los ponen a vender en las tiendas del aeropuerto. Cuando uno pasa de la frontera hacia adentro, te ponen a vender esos productos. Pero estos no son los hijos predilectos de la revolución. Efectivamente, pero no son de la cúpula de Silvio Rodríguez, de Sara González, y de todas esas cantidades secuaces. Claro, pero lo que le pasó a Fabré, le pasa a muchos de la gente que me está mirando, que son asiduos televidentes de este programa. Sí. Esa gente que tiene que pagar, que los atropellan, le cobran tres veces. Efectivamente, yo te comento lo siguiente. Cuando uno llega al aeropuerto de Cuba, el primer robo se produce con el inspector de inmigración. Pero ese es un tema que vamos a hablar en otro momento. Ok. Cuando pasas la frontera desde el inspector de inmigración, te toca el oficial de la aduana. El oficial de la aduana es lo único que quiere, y lo primero que intenta es que tú lo sobornes con dinero. Es lo primero que quiere. Que haya pesado las libras, venga de manera exacta o no, ellos lo que quieren es dinero. Porque esa es la única manera en que no tienen que informar a su jefe de lo que se ha decomisado. Y fíjate, ahí está la página web de Aduacuba, que es la que más o menos te dice cómo son las reglas del juego. Pero las violan en todo momento. Bueno, la página de la aduana en este momento está cancelada. Hoy entramos y la página de la aduana está cancelada. Entonces, esos son algunos indicios que ellos ponen donde ellos tienen sus propios precios. O sea, tú vas con un televisor que te puede costar 400 o 500 dólares aquí y para llevárselo a un familiar, y en ese caso tienes que pagar aproximadamente el 100% de la mercancía. Pero oiga esto, fíjense, tienes que pagar el 100% de la mercancía y a veces con la factura. Repito, si ellos consideran que ese televisor no vale 400 o 500 dólares, te aplican una tarifa interna. Pero eso es lo que estoy diciendo. Te la aplican y tienes que pagar el 150%. Aún con la factura que muestre el precio del artículo, si ellos consideran que esa factura no les gusta, ¿le hacen pagar a usted el precio que ellos quieran? Mira, yo estaba oyendo ahora mismo lo que estaba hablando el compañero Bernardo referente a la situación en Venezuela. Yo quiero dar un ejemplo de que esto o está pasando o va a pasar en Venezuela. Hace poco hubo un ciudadano suizo que fue a entrar a Cuba unos monos con todas las vacunas y todos los requerimientos de sanidad posibles. Él iba a una convención con unos monos. Pues le quitaron los monos. Los monos están en casa el comandante Guillermo García. En la casa Guillermo García. ¿Quién es Guillermo García? Uno de los tres históricos comandantes de la Revolución. Son los monos. Ahora, eso es un robo a mano armada. Ahora, déjame mostrarte, Bernardo, lo que cobran las compañías canadienses para poder meter mercancía en Cuba, mercancía que la gente necesita para comer. Póngamelo, señor director, para que usted entienda. Fíjense ustedes. Este pedazo de carne, que son 6 libras, 3 kilogramos, 64 dólares, 64 dólares por 3 kilogramos de un pedazo de carne, más los gastos de envío. ¿Tenía usted idea de que esto era así? Vamos a ver, ponme en microwave, ¿no es así o no? Esto es una torta, un cake, 66 dólares. Cuéntame, esto es un microwave que aquí cuesta, no sé, 59.99. Allí cuesta casi 500 dólares enviarlo a través de Canadá. Dime esto, Arsenio, porque para mí esto lo estábamos mirando con la producción y esto es robo a mano armada, pero de verdad. Bueno, fíjate tú que Venezuela no está muy lejos de todo esto, porque existe, aunque ellos digan que es socialismo, la oferta y la demanda. En Venezuela, en un país donde no hay papel toalé, como siempre lo he dicho, el papel toalé ha subido inmensamente. En Venezuela, la carne de res es carísima. En Venezuela está subiendo todo. Los camarones, es algo prohibitivo hoy en día. ¿Y la carne de cerdo? ¿70 dólares por una pata de cerdo? Así es, la inflación es galopante en mi país, galopante producto de toda esta escasez. Mira, eso que estamos hablando es una de las desvergüenzas y la falta de respeto más grande que se pueda tener en este momento en este país. Esto es una página web que tiene el hijo de Abraham Masique. Abraham Masique es el director del Complejo Palco, que en su momento fue una de las figuras más prominentes, hasta que cayó en desgracia un guba. Ok, el hijo de Abraham Masique está asociado con unos supermercados que se llaman Alonso. Estos supermercados Alonso es un señor que a partir del año 92, por influencia de Abraham Masique, abrió una corporación en Cuba y entonces puso al frente de la corporación al hijo de Masique para que no tuviera problemas. Entonces, se lo estamos comprando a los cubanos, esto que acabamos de ver, y no a los canadienses. No, no, esto lo reparte el famoso mercado de 70 en Cuba. Y ahora que acaba de desaparecer Cuba, se lo está repartiendo la misma compañía, lo está repartiendo la misma compañía, con el grupo GAESA de Luis Alberto López Calleja. Es el caso Mercal en Venezuela. López Calleja, no, pero fíjense, López Calleja, Abraham Masique, de todos estos personajes vamos a seguir hablando. No es porque tenemos ningún mal en contra de ellos, sino es porque están haciendo esto que es completamente ilegal, además en contra del beneficio del pueblo cubano. Mira. No, no. No, no. No, no.